Estás viendo Política TV. ESE, el centro, el diario informativo de la región del Maule. Esto es Dignidad. Dignidad es una serie de televisión chilena-alemana. Esta aborda la temática del drama histórico, documental y acción. Está producida por Megamedios y Storehouse Picture para Amazon Prime Video. Hay factores alemanes con el apoyo a la dictadura. Está rodeado de gente con mucha influencia. Tú eres de allá, Leo. Dignidad es una serie de televisión chilena-alemana. 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 La serie que aborda los graves abusos cometidos en la secta chileno-alemana de Colonia Dignidad durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Los colonos ven a este hombre como un enviado de Dios y eran todo lo posible para protegerlo. El tráiler de la serie se lanzó el 20 de octubre del 2020. Es muy peligroso. Por algún lado los vamos a agarrar. La serie fue estrenada en Latinoamérica por Amazon Prime Video el 13 de noviembre del 2020. Y en Chile se comenzó a estrenar el 13 de noviembre a través de Mega Play. Y en Alemania se estrenó el 14 de noviembre. La serie fue estrenada en Latinoamérica por Amazon Prime Video el 13 de noviembre del 2020. Este espacio es presentado por Clínica San Patricio, diagnóstico ambulatorio para todos nuestros pacientes. Escríbenos a contacto arroba clínica san patricio punto cl. Talca Box, alimentación saludable. Visítanos en la calle 3 Oriente entre 1 Norte y 1 Sur en la ciudad de Talca.